¿Me puede llamar en cinco minutillos o es algo urgentísimo? Bueno, es que le llamo de la oficina de comunicación de Alejandro Sanz porque estamos revisando, digamos, ciertos correos que le ha mandado usted. Ay, 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 espérame un momento. Sí, no se preocupe. A ver, no, porque, a ver, tengo 53 años. Sí. Mi nivel es sociocultural, es medio alto, soy directora. Yo me acuerdo de la primera vez que vi cantar en un programa en Telemadrid, Alejandro Sanz, desde entonces, o sea, enamorada por completo de... Las noches de pacto los he hecho cantando con mis éxitos de los oídos, ¿cómo se llama?, con mis cascos. Con sus cascos. Impresionante. He ido solamente a un concierto y creo que fue el día de los días más felices de mi vida. O sea, mi marido me dice, pero ¿cómo puede ser posible que te guste tanto? Mi sueño sería conocerle, o sea, es que es... Correcto. Cuando usted ha mandado, por ejemplo, mensajes como quiero conocerte, me gustaría cantar contigo, es decir, este tipo de, digamos, de mensajes es porque usted los siente así, me refiero, ¿no? Es decir, que usted... Sí, 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 eso es lo que le he contado, o sea... Cuando dice usted quiero conocerte, ¿a qué se refiere usted? Pues hablar dos minutos con él, cara a cara. Pues le cuento. Alejandro Sanz quiere hacer ahora una, digamos, remesa del nuevo disco, entonces en la portada del disco quiere sacar espaldas de mujeres con 50 años, con más de 50 años, que lleven tatuada su cara. Uy, pues, contén conmigo para lo que quieras. Vamos, yo con tal de... Y además el disco yo ya lo tengo y ya me lo estoy empezando a prender. El de sirope, ¿no? El de sirope, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues esto sería hablar con usted, la podríamos en contacto, digamos, con una persona que la acompañaría hasta nuestras oficinas, yo la recibiría aquí. Tenemos un tatuador que es el mejor que hay en el mundo, que es el que le hace los tatuajes a Alejandro Sanz. Sí. Y sería hacer la cara en tamaño grande, por eso le digo que se lo piense usted y que... Además soy muy guapa, ¿eh? O sea, soy muy mona. Estoy gordita, pero de cara soy monísima. Pues perfecto, porque a Alejandro Sanz además le encantan las personas que están así un poquito con culpa y apetitosas, es decir, que eso no hay ningún problema. Por otra parte, en caso de que lleguemos a... a cerrar este tipo de situación, le voy a pedir un favor. Por si acaso tuviera usted el encuentro, vamos a movilizarlo, todo esto tenemos que organizarlo y tenemos que hacerlo bien. En caso de que se encontrara con él y tuviera usted que cantar, ¿tiene usted, digamos, más o menos clara las canciones? Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a hacer... La de un zombi, ¿se la sabe usted la de un zombi? La de un zombi. Venga, sí, vamos a intentar hacer una pequeña prueba, usted no se preocupe, nosotros vamos a escucharlo y vamos a ver qué tal queda, pero en caso de que tenga usted el encuentro con Alejandro Sanz, ¿de acuerdo? Cuando usted quiera, por favor. Venga, mete el lalalala ese, que queda muy bien, porque cuando uno no se sabe una canción hay que meterle el lalalala y lo salva a uno. ¿Usted dónde vive? Perdóneme. En Madrid. En Madrid, pues asómese a la ventana porque ahora me invito, dígame usted qué temperatura hay, sinceramente. ¿Cómo está el día? Eh, pues veinte grados. Veinte grados, ¿no? Muy bien. Pues mire usted, estoy en la oficina, estoy en Madrid y mire usted ahora me invito cómo llueve. O sea, mire, truenos y todo de cómo ha cantado usted. Baja tal, de pena. No, de pena no, que está cayendo ahora me invito hasta granizo. Ya no sé, pero esto es una broma, me están haciendo una broma. Carmen, cariño, soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial, que te estoy gastando una broma de parte de tu hija y de tu marido con todo el cariño. De mi marido. ¡Que es una broma! ¡Epa! Pero, pero, ¿cómo lo dices esto? ¡Que es una broma, abuela! ¡Que es una broma, abuela! Pues muy mal, muy mal, muy mal. Carmen, un besito muy grande. Adiós, familia. Adiós, adiós. ¡Vamos a ver con Alejandro Sanz! ¡Ese sirope!